EA Sports ha desvelado las medias del Real Madrid en FC24 y vamos a analizarlas, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a ver las medias, como hacemos cada año, del Real Madrid en FC24. Ya sabéis que ya no va a ser FIFA 24, sino que se va a llamar FC24 y al juego al cual jugaremos en mi canal de Twitch en directo, diariamente. Volverán los directos diarios a Twitch casi todos los días, no sé si todos los días, pero casi todos los días y probaremos tanto Ultimate Team como el modo carrera que han metido mejoras. Pero eso no será aquí en mi canal, eso será en el canal de Twitch que lo tenéis aquí abajo en la descripción a partir de que salga el juego, que creo que es el 22 de septiembre. Y no sé si con acceso anticipado o sin acceso anticipado. Ya lo iré comentando en mi cuenta de Twitter, de Instagram, cuando haremos directo y cuando jugaremos a este nuevo FC24 que tiene muy buena pinta. Así que irme a seguir en redes sociales si no lo hacéis todavía. Vamos ya a ver las medias más principales de los jugadores del Real Madrid para este FC24. Bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos a Courtois con la mejor media, con 90, Vinicius con 89, Valverde 88, Modric 27, Bellingham y Militao y Kroos, esos tres con media 86. Media 85 para Rüdiger, para Álava, para Rodrigo. Media 84, Chomeny. Media 82, Kamavinga y Mendy. Y media 77, Guler. Faltan muchos, obviamente. Pero te ponen aquí los principales, los de más media del equipo. Vamos a empezar de menos a más. Vamos a empezar por Arda Guler, que bueno, no lo hemos visto. Ya lo comentamos ayer en el vídeo del mercado del Madrid, de que aún estaba por ver qué podía aportar Guler. Media 77, pues bueno, poco que analizar de él. Es decir, no lo he visto mucho como para decir buena media, baja media, alta media, sin más. Recién fichado por el Madrid, muy jovencito. Hay que empezar por esa media y luego ya, si lo hace bien, pues irá subiendo, como el caso de Vinicius, por ejemplo. Que mirad dónde está ahora mismo ya, con media 89. Seguimos por Kamavinga y ya empezamos con la primera injusticia para mí. Es decir, no entiendo que Kamavinga tenga 82 de media y Suameni tenga más media que la temporada pasada. La primera mitad lo hizo muy bien, pero la segunda mitad estuvo muy ausente. De hecho, no fue ni titular la segunda mitad de la temporada. Aunque ahora empieza muy bien la temporada y está muy bien, pero la pasada temporada no. Y bueno, ya lo siento por comentar ya a Valverde, pero que Kamavinga tenga 82 y Valverde tenga 88. O sea, ves la temporada del año pasado de Madrid y sí es cierto que Valverde empezó muy bien la temporada, pero el final de temporada de Valverde es peor que el de un juvenil. O sea, la verdad es que Valverde acabó muy mal la temporada para tener 88 de media. Es que es una locura. Ya haremos un segundo vídeo de las medias, viéndolas del Barça también y analizándolas tranquilamente. Y de hecho, en ese vídeo también compararemos estas medias con las de los jugadores del Barça. Así que luego a las 9 seguramente publique ese vídeo. O bueno, a las 9 o si no, si salta alguna noticia, pues lo dejo para mañana. Pero vamos, el próximo vídeo seguramente sea analizando las medias del Barça y aparte de verlas, las compararemos con los jugadores de Madrid. Pero vamos, me parece una locura ponerle 88 a Valverde y 82 a Kamavinga. O sea, luego las stats de Kamavinga, pues bueno, a ver, el ritmo creo que tiene mucho más que es 79. De tiro 66, sí que es cierto que Kamavinga no tira mucho, tampoco le puedes poner más. Pase yo creo que bien, regate más o menos bien. Defensa yo le pondría más porque ha sido incluso lateral izquierdo esta temporada y se ha visto que en defensa andaba bastante bien. Y el físico 80, pues bueno, ni tan mal. Pero ya digo, se me queda muy, muy, muy corto Kamavinga con 82. Yo le hubiera puesto 84, por ahí más o menos. Mendy, 82, ha bajado de media. Obviamente la temporada pasada de Mendy es muy flojita y no puedes ponerle a un nivel más alto. Es decir, ojalá Mendy vuelva esta temporada a ser el Mendy de AC2 y vuelva a recuperar. Pero aún así creo que va a ser el mejor lateral izquierdo del juego o de los mejores. Entonces, con ese 92 de ritmo y ese 86 de físico, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que aún con la bajada de media, Mendy va a andar bastante cheto este año en el FC 24. Luego tenemos a Chuameni con 84, que también me parece espectacular. O sea, yo no le hubiera puesto tanta media. Le hubiera bajado quizá 83 por eso, porque la segunda parte de la temporada no fue tan buena. Y las stats que tiene, pues a ver, de ritmo bien. Es decir, lo que tiene Chuameni realmente. De tiro, Chuameni tiene buen tiro. Chuameni, bueno, sí que tiene más que Kamavinga. 69 de tiro, bueno, quizá le pondría algo más. Pase bien, regate bien, regatea no regatea mucho. Defensa, yo le pondría algo más de 81. Me parece muy poco 81 de defensa. Y luego, por último, 81 de físico. Que creo que también igual un pelín más no estaría del todo mal. Es decir, yo igual le hubiera puesto 83 de defensa. Porque Chuameni es que es una roca. Es que es como un Casemiro. Es decir, no se va nadie de él. Pero bueno, buen pivote defensivo. No creo que sea muy utilizable, la verdad. Con ese ritmo no creo que se use mucho. El pase igual que con Kroos todos los años. No creo que se use, pero bueno. Vemos ahora la subida de Rodrigo a 85 de media. Creo que va a ser una buena carta, porque ya sabéis que de extremos derechos, sobre todo en la liga, está él, Rafinha. Y poco más. Es decir, creo que va a ser la carta más utilizada junto a Rafinha. Que ya veremos en el próximo vídeo la media de Rafinha. Pero 88 de ritmo está muy bien. 81 de tiro está muy bien. 79 de pase para ser extremo y demás está bien. 86 de regate, ni tan mal. Y luego, bueno, el físico y la defensa. Que para un extremo poco tienes que ver, poco tienes que analizar. Pero creo que la parte de Rodrigo, creo que es una buena subida. Creo que va a valer bastante, porque una media de 85 solo por SBCs ya va a costar bastantes monedas. Pero creo que ni tan mal, Rodrigo. Luego tenemos a Alaba, que bueno, no está mal. Lo que pasa es que al lado de Rudiger y Militao, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero 85 de media con 79 de ritmo. Que se me hace algo corto para un defensa. Sí es cierto que tiene buena defensa con 85. Físico 77, ni tan mal. Pero tiene mucho pase. O sea, 83 de pase. Yo casi utilizaría a Alaba como medio centro defensivo. Que no sé si saldrá una carta de Alaba de medio centro defensivo o no. No tengo ni idea. En principio creo que no, porque no ha jugado ahí en toda la temporada. Pero, bueno, con Austria sí. Pero no sé si saldrá o no. Pero de central yo no ficharía a Alaba en este FC24. En cambio, el que sí ficharía, y tiene que ser un fichaje de principio de juego a poder ser, es el de Rudiger. O sea, qué bestialidad de carta. Está 85 de media, pero 82 de ritmo, 84 de defensa y 86 de físico. O sea, qué auténtica animalada de carta de Rudiger. Que va a ser central de principio de juego seguramente. Y posiblemente, hasta que se hagan cartas especiales y tal, va a ser de los mejores centrales del juego junto a Militao. Luego Kroos, que ha bajado de media, obviamente. Creo que ya de los últimos años de Kroos, y no el último. Una carta que, sí, mucho pase, regate, bueno, no está mal. Pero es una carta que no es utilizable. Con ese ritmo Kroos nunca ha sido utilizable en el FIFA. Y por mucho que ralenticen el FIFA algún día, bueno, el FC24, perdón. No creo que sea utilizable. Entonces, Kroos pongo que comentar. La bajada de media y poco más que comentar. Militao. Cartaza. Mejor central del juego posiblemente. No sé qué carta tendrá Bandai que este año. Que es el que le suele hacer un poco de competencia ahí. Pero, 85 de ritmo. Es el central, creo, más rápido del juego, creo que han dicho. Con 86 de defensa y 82 de físico. Tiene más ritmo y más defensa que Rudiger. Pero tiene menos físico que él. Pero es que esa carta de Militao, ya digo, creo que va a ser el central. El mejor central del juego de cartas normales, me refiero, obviamente. Y creo que es una cartaza impresionante. Luego, Bellingham, 86. Subirá el año que viene seguro, pero seguro. Porque se me hacen muy cortas esas stats. Pero sí que es cierto que viene de estar en el Borussia. Ha hecho un buen año. Ha sido nombrado el mejor jugador de la Bundesliga. Pero no ha ganado ningún título. 76 de ritmo. 75 de tiro. 79 de pase. El pase yo le pondría mucho más. 85 de regate, bien. 78 de defensa, sin más. 82 de físico, bien. Porque la aguanta muy bien con el cuerpo. Le pondría algo más de tiro. Y un pelín, solo un pelín, algo más de velocidad. O sea, no es su fuerte, no es un jugador muy rápido. Pero sí que es verdad que tiene buen tiro. Tiene buen pase. Y le han puesto muy poco tiro. Y pase yo le pondría un 82 por lo menos. Es decir, 82 de pase, Bellingham debería ser lo suyo con esa media de más. Es decir, de verdad tiene mucha media para luego las stats que tiene. Sinceramente. Modric, 87 de media. Pasa algo parecido, entre comillas, a Kroos. Modric es un más utilizable. Porque tiene 72 de ritmo. Tiene 89 de pase. 87 de regate. Pero aún así, claro, se queda lejos del top como puede ser Valverde. Valverde, si he dicho antes que Milita va a ser el mejor defensa del juego. Valverde posiblemente puede ser el mejor medio centro del juego. En cuanto a cartas normales. Con 88 de media no me guío en cuanto a eso. Mirad, 88 de ritmo. 82 de tiro. 84 de pase. 83 de regate. 80 de defensa y 82 de físico. Más de 80 en todas las stats. O sea, es una animalada de carta. Que posiblemente, no sé si habrá otro por ahí. Pero creo que es el mejor medio centro del juego. O sea, por lo menos de Vox Turbo se refiere. Es el mejor sin duda. Y al igual que Militaos, son dos cartas que si tienes al principio del juego. Bueno, va a ser locura eso. Por no hablar, obviamente, de las dos que faltan. Vinicius Jr. 89 de media sube. 95 de ritmo. 82 de tiro. Quizás podría haber tenido algo más. Pero bueno, el tiro no es el fuerte de Vinicius tampoco. 78 de pase. 91 de regate. O sea, ese 95 de ritmo y 91 de regate. Si alguien lo puede parar, enhorabuena. Pero vamos, creo que es una cartaza. Que, a ver, obviamente yo digo de Militaos va a hablar de porque dentro de lo normal van a ser cartas baratas. Bueno, baratas. Baratas, a ver. Baratas para que le meta al principio del juego algo de Fibapoints. Perdón, DFC Points, que se van a llamar ahora. Pero Vinicius va a ser carísimo. Vinicius va a estar... No sé si llegará al millón de monedas. Pero posiblemente. Posiblemente ande por las... De 600.000 no creo que baje. 600, 700.000 no creo que baje. Hay que ver el mercado, a ver cómo sale y demás. Y por último, Courtois. Que menos que el mejor portero del mundo sea el mejor portero del juego otro año más. En FC24. 90 de media con 85. Bueno, más de 80 en todo no. Porque es que en portero no manejo... Creo que SPD es la velocidad de movimiento. No sé, no sé. En portero no manejo las stats como la de jugadores. Entonces, bueno, no puedo tampoco valorar mucho las stats del portero. Pero es el mejor portero del juego por otro año más consecutivo. Así que creo que las medias del Madrid... A ver, luego las compararé con las del Barça en ese segundo vídeo. Pero rápidamente. Me parece que Valverde tiene muchísima media. Me parece que Camavinga y Bellingham tienen poca media. Y me parece que Chamení tiene un punto más, por lo menos, de media del que merece de momento. Este año está muy bien. Pero el año pasado, después del Mundial, pegó un bajón bastante considerable. Al igual que Valverde. Me parece que tiene una cartaza. O sea, el mejor medio centro del Madrid, que sea Valverde en FC24, es raro. Porque en la vida real está por delante Bellingham. Está por delante Camavinga. Luego ya tienes dudas de si meter a Modric o a Kroos antes que a Valverde. Por ahí, dependiendo el partido. Pero que sea la mejor carta con diferencia del Madrid. Es llamativo, cuanto menos. Y que haya tanta diferencia entre Valverde y Camavinga. Abismal. No sé a Camavinga que la han hecho. No sé si le cae mal a algún trabajador de ella o qué. Pero brutal la mierda de carta que la han hecho a Camavinga para lo que es en la vida real. Pero bueno. En fin, chicos. Estas son las medias del Real Madrid para FC24. Dejadme qué opináis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribíos, comentad, activad la campanita porque os habéis visto en YouTube. Luego cuando suba el del Barça versus las cartas del Madrid. Y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.